Noticia de última hora, una familia dominicana se viste de luto por la inesperada pérdida física del empresario inverteño identificado como Tony Simón. Tony, quien era el representante de Loteca, en el municipio de Invert, en la provincia de Puerto Plata, se quitó la vida con un arma de fuego. La inesperada pérdida física de este hombre trabajador y muy bien amigo ha dejado sumidos en el dolor que conlleva esta situación al municipio de Referencia y toda la provincia de Puerto Plata, sin hablar de la gran tristeza que atraviesan sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Elementos de la Policía Nacional se dieron cita a su residencia en la parte alta del club, en el municipio de Invert, desde donde llevarán a cabo las respectivas investigaciones de lugar para intentar esclarecer este suceso. Es difícil describir el dolor de los familiares en estos momentos. Que su alma y corazón encuentren paz y consuelo. Nuestros pensamientos están con todos ellos en este momento tan amargo. Desde nuestro medio, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable y anticipada pérdida de su ser querido. Es toda la información que tenemos hasta el momento, no olvides suscribirte y darle like, déjanos tu opinión en la caja de los comentarios, bendiciones.